¿Cómo se encuentran, estimados amigos? Espero estén todos bien. Daniel Diaz una vez más aquí. El video de hoy es un poco diferente. No he tenido mucho tiempo de sentarme a filmar historias, así que les quería dar una actualización de lo que ha estado pasando estas últimas semanas y lo que tengo ahora a continuación. Quiero comenzar con lo que hice hace un par de semanas. Fui al Mundial en Francia, el cual me fue terrible. Fue complicado manejarse la logística ya. La comida fue terrible y no podíamos comer en otro lado. Siento que no podía estar enfocado en lo que quería hacer con tantas distracciones. El día de la semifinal llegó la gente del anti-doping y fue todo un problema porque en vez de tardar la media hora que debería tardar, terminamos usando tres horas del día para poder hacer todo eso ya que la copa de la orina se rompió y entonces tenían que esperar. Tuve que ir al evento, no los dejaron entrar porque estábamos como en una burbuja. Un súper problemón y siento que para el momento que llegué a competir ya no estaba enfocado. Y tampoco como que me pude sentar a de verdad analizar mi plan para ese día la competencia. Así que adquiero la experiencia de ese día. Ya siento que voy a poder prepararme mejor para esos momentos y esas cosas que no siempre tenemos previstas. De ahí de Francia fui a Croacia. Filme para un proyecto de Red Bull que filmé con Martin Rantes y Sena Grosic en una ciudad que se llama Robín. De verdad que la ciudad espectacular, muy bonita. Creo que el video va a salir más o menos en septiembre así que estén pendientes. Nos costó un poco porque el piso de toda la ciudad es hecho como de piedras lo cual nos tuvimos que poner muy creativos para poder poner rampas y hacer cosas con la ciudad. Pero quedamos contentos con el resultado así que espero que disfruten el video cuando salgan unos meses. Ahorita estoy en casa. Ya estamos a más o menos 3-4 semanas de los Juegos Olímpicos. Ya la clasificación terminó. Logramos entrar a Tokio lo cual ya estaba matemáticamente confirmado en el 2019 pero ya tenemos el documento oficial así que estamos adentro. Y lo que tengo ahora en las próximas semanas es entrenamiento a full. Pude ver bien el nivel y los competidores en el mundial lo cual me da una mejor idea para poder prepararme. Fue de verdad increíble poder competir con todos después de 19 meses. Y ahora estoy en casa una vez más haciendo mi tarea. Entreno dos veces al día. Estoy yendo al gimnasio recuperando toda la fuerza. Recuperando toda mi agilidad. Trabajando un montón de trucos nuevos. Reforzando los trucos de los cuales no he tenido tanta seguridad. Para llegar a Tokio con todo. O sea vamos todos por el todo. He estado trabajando también en la nueva bicicleta para Tokio. La cual va a tener unos colores que creo que ustedes ya saben cuáles son. Pero creo que va a quedar muy muy bonita. También trabajando en un casco ya que no puedo competir con los logos de Red Bull. Pero vamos a tener un casco bueno representando a Venezuela como tal. Y de verdad estoy muy emocionado. Van a ser mis primeros Juegos Olímpicos. Primeros Juegos Olímpicos del BMX Freestyle. Y es una oportunidad increíble. En estas próximas semanas voy a poder tener un poco más de tiempo. Sentarme a crear contenido para ustedes. Si tienen alguna idea, alguna pregunta. Algo que quieran saber en específico. Alguna historia. Por favor déjenmelo saber en los comentarios. Lo voy a estar leyendo como siempre. Así que espero hayan disfrutado este corto video. Disculpen no les puedo dar una historia como siempre. Pero he estado a full. Y se me ha hecho un poco complicado. Pero les quería dejar saber lo que está sucediendo conmigo en estas últimas semanas. Y lo que viene a continuación. Así que espero hayan disfrutado el video de hoy. Estos días estoy subiendo contenido una vez más. Con las ideas que me están dando. Así que un saludo. Cuídense. Chao.